¿Y de segundo al caballero le apetece un entrecot? Sí, pero quiero que me lo pongan muy crudo, por favor. ¿Muy crudo? Sí, por favor. Muy bien. No te la vas a ligar nunca. Te vas a gastar un dineral en la cena y te vas a ir así a tu casa. Un boquero.